La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Torremolinos ha puesto ya a la venta las entradas correspondientes a la que será segunda puesta en escena de una obra perteneciente a la temporada de teatro 2014-2015. Se trata concretamente de la comedia Al final de la carretera, original de Willy Russell, cuya representación tendrá lugar el viernes 30 de enero a las 21 horas en el Auditorio Municipal Príncipe de Asturias. En cuanto a los papeles protagonistas de Al final de la carretera, están encarnados por Melanie Olivares, Manuel Vaqueiro, Marina San José y Raúl Peña, dirigidos por Gabriel Olivares. Willy Russell, autor de Shirley Valentine o Educando a Rita, obras aclamadas y representadas en todo el mundo, se caracteriza por su inteligencia a la hora de combinar disparate y sentido común. Es un maestro en mostrar las miserias del ser humano sin que te des ni cuenta, con una ligereza que termina sacudiendo lo más profundo de tu ser, mostrando en clave de comedia e incluso farsa la realidad más áspera. Las localidades pueden adquirirse según los precios que tienen en pantalla, de la forma habitual que también van a ver a continuación. En esta obra, Rafa cumple 40 años y su mundo se desmorona. ¿Cómo escapar de esa vida perfecta que has construido? Mujer, hijo y chalet adosado con jardín, todo ideal o no. La visita de unos disparatados vecinos, maravillosamente integrados en la mentira de la sociedad, y la insistencia de su mujer en que cumpla con sus obligaciones, serán la gota que colma un vaso ya a punto de rebosar desde hace tiempo. A lo largo de una intensa y caótica noche, los cuatro personajes protagonistas van poniendo las cartas sobre la mesa hasta asumir, no sin resignación, que aunque no tengas la vida que habías soñado, quizás la que te ha tocado en suerte no sea tan mala como creéis.